Una plaza que es la Plaza Isabel la Católica, que es un regalo de la Comunidad de España al Uruguay. Este cuadro que se verá ahora es el cuadro de Isabel la Católica. Es representante las origines de nuestra sociedad. Y bueno, ahora si ustedes miran medio a la distancia como para el lado izquierdo, van a ver unas cúpulas, ¿pueden ver qué se construyó? ¿Qué? ¡Oh, hermoso! Se usó una estación de tren, se construyó en el segundo... ... half of the 19th century, but English people. Esa es la terminal de trenes de Afe. Afe era la empresa que se le encargaba a recordar todo lo que era la parte de trenes aquí en nuestro país. Fue construida en la segunda mitad de Estado. Después, paulatinamente, el servicio de trenes como que comenzó a ser sustituido por el servicio de ómnibus, principalmente por el hecho de que este es un país pequeño, que no tiene grandes acciones geográficas. Por eso todo, como que todo el país pudo ser recorrido por ómnibus. Y ese fue, en parte, uno de los motivos que hizo que Afe cerrara. Para el año 1908 es el Instituto de Profesores Antigas, que es donde se capacitan los futuros docentes en nuestro país. Y para el lado derecho, lo que estamos viendo ahora, es una iglesia que es la Basílica Nuestra Señora del Carmen o la Iglesia de la Aguada. Esta iglesia que se ve en su lado derecho, es la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El nombre de este vecino es el nombre de La Aguada. En nombre de los que van a ver el Palacio Legislativo. Este edificio que se ve ahora, en frente de ustedes, es el Palacio Legislativo. Se construyó en el comienzo del siglo XX. Por ejemplo, se construyó en el año 1904. ¿Cuál palacio? ¿Cuál es el nombre? Palacio Legislativo. En el Congreso. Ah, en el Parlamento. Porque en Buenos Aires, se llamaban el Congreso. La bandera uruguaya, como pueden reconocerla. Y la otra es la bandera de Antigas. Y en ocasiones también se usa una tercera bandera, que es la bandera de los 33 Orientales. Este edificio terminó de ser construido en el año 1924. Terminó de ser construido en el año 1924. Con la finalidad de albergar aquí el Poder Legislativo. Yo les cuento que Brightside is the first of May Square. Al lado ven que tiene un monumento. Bueno, ese monumento es del presidente José Valle Yordóñez, que tuvo una política muy influyente a principios del siglo XX. Y ahora ven aquí un edificio que tiene una cúpula como arqueada. Bueno, ese edificio es la ex Casa Soler. Actualmente es un edificio donde se guarda urna de la Corte Electoral. Este otro edificio es el edificio aquí lejos. ¿Puedo ver el edificio? ¿Puedo ver el edificio? Bien. Ese edificio es la torre de las telecomunicaciones de Antel. Antel es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. Allí tiene sede Antel, propiamente dicho, que es la parte que se encarga de la telefonía fija. Antel data, que es la parte que se encarga de Internet. Y lo que es la parte de ANC, que es la parte de la telefonía móvil. Les cuento que hoy por hoy la tierra de las telecomunicaciones es el edificio más alto que hay aquí en Uruguay. Ahora, la torre de Telecomunicaciones de Antel es el mayor edificio que está en nuestro país. It has 158 metros. Les cuento que tiene una altura de 158 metros de alto y no es el cerro de Montevideo, resultó ser el sexto. Por eso se le puso el nombre de Monte P.I. El número romano sexto de E.O. Sexto monte de el este a el oeste. Ese monte no sabemos bien cuál es el origen geográfico que tiene. No se sabe si es un volcán extinto del Triásico. Aquí, como ustedes saben, no tenemos montañas, no tenemos volcanes, no tenemos desiertos. Pero parece que en algún momento lo hubo y quedó allí. O también se ha dicho, por otro lado, que es un conglomerado ese monte. Lo cierto es que llegamos para la parte de Tres Cruces sobre la sociedad uruguaya. Todo lo que ustedes están viendo por la calle, como habrán notado, es esencialmente de origen europeo. De hecho, el 80% de la población es descendiente de italianos y de españoles. Que fueron principalmente llegando en las grandes corrientes inmigratorias que hubieron en la segunda mitad del siglo XX hasta... Perdón, en la segunda mitad. Porque en la época de la colonia, aparentemente, delincuentes asesinaron a tres personas y pusieron Tres Cruces. Entonces, de allí tomó el nombre del barrio entero de Tres Cruces. Por ese motivo, también la terminé, terminó tomando el nombre también de Tres Cruces. Es aquí donde termina prácticamente el centro de la ciudad.